bienvenidos al taller del crazy en este vídeo te voy a mostrar de una manera muy sencilla cómo reparar cualquier televisor no importa la marca y el tamaño solamente tiene que ser led cuando se deja de ver es decir estabas viendo de repente un día la tele normalmente y al día siguiente la enciendes y ésta ya no se ve pero se sigue escuchando esa falla es muy común y lastimosamente es costosa de reparar si la llevas con un técnico pero yo te voy a mostrar una manera sencilla de repararla sin invertir mucho y tú mismo lo puedes hacer aunque aconsejo que tengas la ayuda de otra persona sobre todo en televisores como éste que son de 50 pulgadas porque se tiene que manipular la pantalla para poder llegar a las tiras led que ese es el problema primero que nada voy a encender este televisor para que vean la falla que tiene se dan cuenta como si enciende ahí alcanzamos a ver que está el cuadro de la aplicación youtube el problema es que no brilla se queda completamente a oscuras esta reparación solamente te funciona para televisores con tecnología led así es que este tutorial no te va a servir si tu televisor es lcd tienes que buscar que no diga lcd en el sticker ni tampoco te va a servir para televisores plasma ya que la tecnología es muy diferente este por ejemplo no dice que es led pero tampoco dice que es lcd y plasma entonces si mi televisor no dice que es led amoled como sé que realmente es led muy simple por como lo identifique al principio del vídeo se dieron cuenta que con el flash la pantalla si se miraba pero no brillaba ahí te das cuenta que el televisor tiene falla en los leds un televisor plasma o un televisor lcd cuando enciende y la pantalla está negra por más de que le apuntes con un flash como lo hice yo al principio de este vídeo no se va a mirar ya que la tecnología es muy distinta si tienes alguna duda de que tu televisor sea led y no te dice el sticker si es led o no solamente busca el modelo de internet este por ejemplo es una tcl 49 s3 25 como pueden ver ya lo busqué en internet y esa es la tcl 49 s3 25 ahí lo podemos ver y vemos que es de tecnología led bien el primer paso es retirar todos los tornillos que se muestran en el televisor todos tanto como los más pequeños y los más grandes porque ocupamos desarmar todo el televisor los tornillos varían en tamaño así es que tenemos que fijarnos de dónde lo sacamos para no equivocarnos a la hora de volver a montar el televisor muy bien ya que retiren todos los tornillos muchos televisores vienen divididos como en dos secciones la parte de arriba y la parte de abajo aquí ya se ha aflojó esta parte cuando quita los tornillos pero siempre tienes que tener cuidado a la hora de levantar que no se vayan a romper los cables por ejemplo este que sujeta el botón de encendido y pues aquí tienen los cables lo primero que tenemos que hacer es desmontarlos de la placa donde vengan conectados si tienes alguna complicación con tu televisor ya que todos son diferentes incluso aunque sean de la misma marca varían dependiendo el año mira en youtube un tutorial de cómo desmontar tu televisor aunque siempre en el 99% de los casos es muy parecido solamente es quitar todos los tornillos ir desmontando las secciones sin ningún tipo de temor bien llegados a este punto no tenemos que manipular nada de la tarjeta principal ni de la fuente de poder ni de la tarjeta tecón ya que éstas vienen sujetadas directamente en el metal y no tenemos que manipularlas lo único que tenemos que hacer es desmontar estos cables desde aquí no de acá desde aquí para eso con un desarmador de punta plana tenemos que levantar las patitas de esta forma y solamente sacar el cable así de simple muchos televisores tienen este tipo de cintas no pasa nada con que las quites ya que debajo de ellas en ocasiones podemos encontrar diferentes tornillos la mayoría son para sujetar cables pero realmente no son muy importantes bien ya quitados todos los tornillos ahora sí en algunos televisores tienen estas secciones y pues simplemente se tienen que mover y se levantan por sí mismas alguna vez están sujetas con tipos este de tapes pero son muy fáciles de quitar aquí tenemos que poner mucho cuidado de no dañar estos flex ya que si se llegan a dañar el televisor va a quedar inservible la mayoría vienen sujetados con estas cintas el caso es que tenemos que liberarlos para poder manipular la pantalla porque ocupa quitarse pero tengan mucho cuidado miren se dan cuenta algunos que están sujetos con este tipo de cintas cuando ya termines de hacerlo tienen que quedar de esta forma como colgando directamente desde la pantalla esto varía mucho dependiendo el tamaño del televisor hay unas que nada más tienen una sola línea esta por ejemplo está dividida en dos tiene que quedar así ahora no tenemos que ya manipular nada más ya quitamos todos los tornillos la pantalla ya está lista para salir ahora tenemos que dar la vuelta a la pantalla aquí es donde yo les aconsejo que sean dos personas porque como ya no tiene tornillos para que no se te vaya a caer la pantalla en sí se te puede resbalar bien aquí la técnica no va a cambiar yo ya le di la vuelta y estos flex que están sujetados a esta tarjeta tiene que quedar colgando de esta forma tengan cuidado a la hora de levantar la pantalla de que estos no vayan a quedar saturados aquí ya que si fuerzas mucho esto se van a romper y el televisor va a quedar completamente inservible en pocas palabras esta es la parte más complicada de esta reparación tenemos que levantar toda la pantalla con mucho cuidado sin romper la pantalla ni tampoco dañar estos conectores es por eso que yo les aconsejo que sean dos personas las que hagan este procedimiento ahora algunos televisores tienen este tipo de cintas tenemos que quitarlas porque si no no nos van a dejar manipular la pantalla bien ya que quitamos la pantalla tenemos que quitar estos surcos de plástico hay unos que vienen sujetados con tornillos estos por ejemplo no y tenemos que recordar en donde van así que tenemos que ubicarlos en donde estemos reparando el televisor y recordar como van muy bien ya que retiramos todos los bordes tiene que quedar completamente libre este plástico transparente como podemos ver todo varía dependiendo del televisor yo intento darles los tips más importantes para que ustedes lo hagan pero recuerden que todos los televisores se desarman diferente pero en teoría solamente son los tornillos los que están diferentes pero los pasos básicos que yo les muestro siempre van a ser los mismos lo único que va a variar es la forma en lo que lo desmontas pero lo demás es igual ahora el siguiente paso es retirar todas estas láminas de plástico que vienen en orden si las quitamos una por una tenemos que recordar cómo van para poder desbloquear la parte que tenemos que reparar y ya después de mucho tiempo hemos llegado a la sección que tiene la falla son los leds entonces cuando éstos se apagan la pantalla deja de brillar y ya no se ve se escucha se mira pero no brilla la pantalla por eso se dice que se escucha pero no se ve hay unos televisores que tienen dos tiras leds enormes como estas hay unos que tienen tres hay unos que tienen cuatro el método que yo les voy a mostrar es identificar el led que ya no funciona o los leds que ya no sirven y cambiarlos por otros pero si me preguntan cuál es la mejor forma de repararlos es cambiar todas las tiras tenemos que comprar las mismas tiras que usa nuestro televisor basándonos en el modelo del televisor y buscarlas en páginas como amazon como ebay va a salir caro la reparación no tanto como llevarla con alguien pero así nos vamos a asegurar que el televisor mínimo nos va a durar cinco años más de la forma en la que yo voy a reparar es un volado porque puede que un led esté fallando y lo cambie y vuelva a funcionar el televisor pero eso no quita de que los leds ya están desgastados porque ya tienen su tiempo de uso que son cinco años en teoría y en pocas palabras reparo este que está fallando por ejemplo funciona el televisor uno dos tres meses y luego se va a apagar porque va a fallar otro y así se va a estar yendo en muchas reparaciones este cliente quiere que nada más le repare los leds que están fallando va a ser más económico pero yo ya le expliqué que no hay garantía ya que puede que te dure un mes a un año es muy muy difícil de saber cuánto va a durar nuevamente el televisor solamente reemplazando los leds que ya no funcionan bien ha llegado el momento de revisar todos los leds primero tenemos que ver qué polaridad tienen los leds aquí por ejemplo tiene una rayita menos menos significa que estos leds empiezan con el menos y luego con el más la de abajo puede que sea al revés no de hecho todas funcionan igual menos a la izquierda más a la derecha tenemos que ver en nuestro cable cuál es el más y cuál es el menos si este es el más entonces el menos es este ahora lo que tenemos que hacer es pinchar al lado de los leds si enciende significa que ese led en cuestión si funciona se dieron cuenta ahí está si funciona algo que a mí me funciona es que los verificados les pongo una palomita y a los que no sirven les pongo una cruz así sabemos cuál es el que está mal y tenemos que reemplazarlo muy bien yo después de testear led por led me di cuenta que en la tira de arriba todos funcionaron a excepción de ese todos funcionaron y en la de abajo todos funcionaron a excepción de este y todos los demás funcionaron muy bien ya retiré el plástico que hace que la luz expanda y ya le cheque con líneas y si en efecto ese led no funciona y también este led no funciona aquí lo que se tiene que hacer profesionalmente es retirar la línea que tiene la falla quitando los tornillos y las conexiones y en una mesa de trabajo aplicarle flux aquí y pues retirar con una pistola de calor el led que no funciona y montarle otro pero yo les voy a mostrar una técnica poco poco conocida quizás un poquito engorrosa pero puedes hacerlo sin desmontar toda la tira led y además que es más simple porque no todas las personas saben manejar pistola de calor además de que es peligroso bien para reparar el televisor ocupamos leds como estos donde se consiguen en muchos lugares los puedes comprar en lugares donde reparan televisores en el tianguis con personas que venden partes electrónicas te los van a dar muy baratos porque estos son desechos de hecho a mí me regalan estas tiras leds están rotas se dan cuenta son desechos que una persona que repara televisores me las regala y yo me las traigo y lo que hago yo es lo que les digo desmonto la tira led quito el led que no funciona y lo reemplazo por uno que sí funciona y solamente tenemos que probarlos si son usados pues hay que probarlos aquí por ejemplo este led me dice que el más es acá y que el menos es acá pues simplemente vemos que funcionen ahí está si funciona entonces lo que tenemos que hacer es tomar este led que sí funciona y de aquí lo rompemos lo tenemos que tener así individual una vez hecho esto lo único que tenemos que hacer es tallarle a los lados de esta forma se tiene que mirar bastante el cobre listo una línea como esta lo mismo hacemos del otro lado esto se hace para evitar trabajar con pistola de calor ya que muchas personas no saben hacerlo y además de que es muy tedioso retirar las tiras leds ahora lo siguiente es comprar este tipo de cable y si no queremos comprar podemos buscar entre nuestra casa algún dispositivo que no ocupamos como una fuente de computadora lo que sea y retiramos pedazos de cable lógicamente por led vamos a ocupar dos cablecitos como estos el siguiente paso es aplicarle flux a led que vamos a soldar este flux es sencillo y lo venden en esteren simplemente rociamos con flux el led tomamos el cautín lógicamente y pues con cautín y soldadura soltamos directamente el cable donde pelamos el led de esta forma tenemos que hacer lo mismo con todos los leds que utilicemos muy bien para el televisor que yo estoy reparando se ocupan dos leds porque no funcionaron y pues así está ahora lo único que tenemos que hacer es montar estos leds directamente en el televisor pues aquí ya reemplazamos el led le raspamos a la a la plaquita donde está el led defectuoso y soldamos los cables en la polaridad correspondiente menos y más tanto lo hicimos aquí como lo hicimos aquí y ya de esto reemplazamos los leds defectuosos con esto reparamos el televisor ahora lo único que queda es probar la pantalla para eso tenemos que semi montarla tenemos que seguir los pasos en reversa de como la fuimos desarmando para poder llegar a la pantalla conectarla y probar ha llegado el momento de probar si realmente funcionó quiero que vean que es el mismo televisor de la marca TCL Roku TV y vamos a ver ok ahí está se dan cuenta al cambiar los dos leds nuevamente el televisor volvió a la vida como si este no hubiera fallado nunca esto es lo que alcanzábamos a ver cuando el televisor estaba apagado es decir se miraba pero no brillaba porque los leds eran los que tenían el problema una vez reemplazados la pantalla volvió a brillar y ya se mira perfectamente y bien amigos sin más me despido si tienen alguna duda déjenmela en los comentarios yo sé que esto es un poco complejo si lo puedes hacer tú en compañía de alguien más si el televisor es muy grande para que puedan manipular el TV pero sí este tutorial es algo complejo pero espero que este video te motive a que tú lo intentes te mostré varios trucos para aficionados que les aseguro les van a funcionar en sus propios proyectos sin más amigos por el momento me despido ahí están los comentarios para que ustedes me dejen su opinión nos vemos